Muy buenas y bienvenidos un día más aquí a vuestro canal de producción musical. Estaréis pensando, ¿lleva un iPhone ahí en medio, en el pecho? Pues sí, llevo un iPhone y es porque en este vídeo voy a enseñaros en primera persona cómo trabajo out the box. Estamos muy acostumbrados al in the box, con plugins, con procesamiento interno, con todo procesamiento digital. Y en este caso vamos a trabajar con procesamiento analógico también. Vamos a tener algo de procesamiento digital también, algún plugin y otro, pero en general va a ser todo out the box. Es decir, casi todo con la mesa de mezclas, con compresores y demás. Entonces, para que veáis exactamente todo lo que voy haciendo, pues lo vais a ver en primera persona. Pero no solo con esta, sino que voy a probar, porque he hecho varias pruebas y de momento no me está gustando, entonces voy a probar con otra cámara que va en la cabeza. Bueno, ahí ya veremos cuál utilizo, si esta, si la de la cabeza y todo esto. Así que bueno, vamos con el vídeo, que creo que está muy interesante. Por cierto, este vídeo no voy a poder monetizarlo, porque voy a mezclar Bohemian Rhapsody con el multitrack y esto va a ser imposible de monetizar, porque me va a saltar enseguida el copyright y va a ser imposible. Ya veremos si puedo subir incluso el vídeo. Así que, qué menos, si os gusta este tipo de contenido, para que haga más, que me dejéis un like, que compartáis el vídeo, que lo veáis, no sé, lo veáis completo y todo esto ayuda a que el canal siga subiendo, siga creciendo y os lo agradeceré muchísimo. Así que nada, sin más, vamos al vídeo. ¡Vamos allá! Madre mía, qué barbaridad, parezco tontico. Bueno, sí, parezco tontico, pero a ver si os puedo dar un contenido espectacular que digáis, esto, madre mía, esto es la leche, esto es el recopetín. A ver si es verdad. ¡Vamos allá! Pues me voy a poner los auriculares. Y ahora ya escuchamos, ya tenemos cositas. Bueno, voy a ir contándoos un poquito, ya no sé a qué micro hablar. Tenemos aquí un micrófono, tenemos ahí, bueno, igual me escucháis por el iPhone, no lo sé. Hay captación de sonido por todas partes, así que bueno, yo creo que va a estar todo correcto. Primero que nada, tenemos la mesa en la que tenemos llevados todos los canales, pero antes que nada, tenemos muchísimo trabajo con el multitrack. No sé si habéis trabajado con este multitrack, lo podéis conseguir de forma muy sencilla, buscáis Multitrack, Bohemian Rhapsody, Queen, y vais a encontrar un montón de gente que lo comparte por ahí. Yo no lo comparto porque entiendo que esto no es, no debería de compartirlo, pero bueno, lo podéis conseguir sin ningún tipo de problema. Bueno, más cosas. Primero que nada, cuando descargáis el multitrack, está todo distribuido en 24 pistas. Y esto está distribuido en 24 pistas porque en los tiempos en los que se grababan este tipo de trabajos, en analógico, en este caso estaba grabado con un multipistas de 24 canales. Entonces veréis que lo primero que nos encontramos es que hay un montón de cosas dentro de las 24 pistas. Es decir, dentro de los overheads, por ejemplo, que en los overheads también tenemos los toms y tenemos bastante información, pues dentro de los overheads teníamos también coros. Luego en la pista de bajo también teníamos coros. En la pista de arreglos de guitarra también teníamos coros. Entonces todo esto está como muy desorganizado. Lo primero que tendríais que hacer cuando tengáis el multitrack es organizarlo todo, separarlo por lo que es cada instrumento. Pues si tenemos teclados, pues primero por un lado los pianos, por otro lado si hay L y R, pues por un lado. Si tenemos voz principal, por ejemplo, voz principal tenemos varios takes de voz principal. Tenemos esta que es voz principal, esta que también es voz principal y estas dos más, que son cuatro canales en total, que tenemos voz principal. Pero como veis he salvado solo dos. Bueno, podríamos haber trabajado con las cuatro. Lo que vais a tener que hacer o lo que he tenido que hacer directamente es seleccionar qué pistas me gustaban más. En general he cogido una pista completa que estaba perfecta. Y luego sí que ha habido aquí algún punto, que ahora escucharemos, que es bastante notable las historias. Mira, vamos a escuchar, por ejemplo, a ver, voy a ver si está esto grabándose correctamente. Vale, si escuchamos esta pista, por ejemplo, que esta era una de las takes que teníamos aquí. Estaba como la primera, estaba antes que las otras. Bueno, eso vemos que no está del todo bien esa parte, pero es que hay una que es un gallito totalmente. Ahí está totalmente, pues mal, la toma es mala. Pero la tenemos, porque así también sabemos que cantantes de primer nivel, en los que no se afinaba, y la voz era la que era, pues también había errores y también somos personas. Y luego también, por ejemplo, aquí tenemos otro punto. Ahí veis que se ha ido un poquito. ¿Veis? Ahí ha habido otro gallito. Bueno, pues esta la he dejado como muteadas, ¿vale? Estas no las he utilizado. Y vamos a ver qué más cositas tenemos por aquí. Bueno, cosas interesantes. Como vemos, está todo bastante procesado. Vemos que está en 24 pistas. Pero vemos que la dinámica está bastante trabajada. Aunque vemos que hay diferencias, que son naturales, sí que vemos bastante trabajo de dinámica. Luego, por ejemplo, vemos la batería. Que hay una cosa bastante curiosa. Tenemos cuatro pistas de batería. Tenemos, por un lado, bombo. Pero que escuchamos el bombo. Vamos a escuchar el bombo y veréis. ¿Os dais cuenta? Ahí hay muchísimas cosas. Tenemos bombo. Tenemos caja. Se escucha un poco el bajo. Entonces, como veis, hay mucha información dentro de ese mismo instrumento. Y esto es normal. Igual teníamos varios canales, varios micrófonos llevados a un grupo y ese grupo se grabó en un canal. Entonces, a lo mejor teníamos varias pistas o directamente tenemos mucha compresión aplicada que ya se ha grabado en un principio con esa compresión y hay muchísima filtración, muchísimo sangrado de otros instrumentos. Y funciona perfectamente. Luego nos pasa igual con la caja. Vamos a escuchar la caja. ¿Veis? También tenemos ahí filtración. Bastante filtración. Luego los overheads están con los toms. Que veis que está aquí súper... Se ve súper claro los toms. Vamos a abrir los toms y overheads. Y vemos que también se está filtrando el bajo. Vemos ahí que también se filtra un poquito de bajo. Parece que se grabó bajo y batería a la vez. Pues como veis, es todo muy diferente a como solemos trabajar hoy día. Hoy día hubiéramos puesto un montón más de micros y hubiésemos trabajado con muchísimas más opciones, todo muchísimo más filtrado, el bombo mucho más solo. Pero en este caso, como veis, es un trabajo que ha vendido millones de discos, que es un éxito mundial. Que si saliera a día de hoy este trabajo, yo creo que funcionaría también. ¿Sabes? No estamos hablando de que fue algo espectacular en su día y por eso funcionó. No, es que es algo que a día de hoy sigue siendo espectacular. Y como veis, al escucharlo y verlo por pistas individuales, vemos realmente, pues eso, que no es tan complicado. Sí que es verdad que a nivel de tono, de calidad de sonido, se nota que hay muchísima riqueza. Y eso simplemente abriendo canales vamos a tener una mezcla que va a sonar espectacular. Entonces, es importantísimo el trabajo de base. Pero bueno, como veis, me parece súper interesante. Vemos aquí, por ejemplo, una caja. Y esta caja, en realidad, es como un sampler. Pero es una caja grabada de verdad. Está grabada aparte. Se grabó la batería por un lado. Que es esto de aquí. Vale, ahí tenemos la batería. Los overheats con los toms y demás. Y el bombo y la caja. Pero además tenemos esta caja y esta pista de aquí. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Pero como veis, está grabada súper saturada. Y esto no es que esté saturado porque se les hayan descuidado. Es porque realmente querían que estuviese así. Que tuviese esa riqueza. Ese sonido de roto. Entonces, ¿esto cómo se consigue? Pues se puede conseguir con un compresor. Pero en este caso yo diría más que está conseguido con la mesa. Directamente nosotros podemos dar señal de entrada. Saturar la señal. Pero con el fader evitar que supere cero. Entonces, aunque sí que está llegando ciertamente saturada. No está saturando en la cinta. O en el DAW en este caso. ¿Vale? Entonces nosotros podemos saturar la señal. Aquí saldría el peak. ¿Vale? Nosotros vamos a saturarla más de lo que ya está. ¿Veis? Estamos saturando la señal. Podemos controlar el volumen. Y de esta forma conseguimos esa coloración. Esa saturación. Sin el problema de estar llegando a cero. Que esto sería muy similar a lo que hace un amplificador de guitarra. Por ejemplo, tenemos el gain. En el que damos señal. Vamos dándole mucha señal. Satura. Y de esa forma conseguimos la distorsión clásica. Que estamos acostumbrados a escuchar de guitarra. Bueno. Pues como veis. Ahí tenemos eso. Y luego tenemos otra pista extra. Que es como de room. Con esa suma podemos coger esa caja. Y esa room. Y en ese punto. Pues tienen un sonido diferente. Y por qué se nota que está grabado aparte. Además de que no hay nada de filtración. Que no es normal. En la época. Es porque si os fijáis no está cuadrada. Veis que va mordida. Ahí no va perfecta con la otra caja. Aquí tampoco. Aquí tampoco. Veis que va como mordida. Y eso es natural. No había un grid. Y no podíamos hacer la cuantización. Y todas las cosas tan perfectas. Como se pueden hacer a día de hoy. Y bueno. Y eso son como cosas así curiosas. Luego tenemos aquí unos timbales. Que también se han grabado aparte. Como para reforzar. Veis. Timbales así tipo. Tipo orquestal. Vale. Que eso también está grabado aparte. Ahora hoy a día. Pues usaríamos un sampler. Y ya está. Nos quedaríamos tan anchos. Y bueno. Y ahora voy a deciros un poquito. Vamos a ver. Qué canales tenemos. Cómo los tenemos distribuidos. Tenemos tres pistas debajo. Pero. Puse el auto align. Porque notaba que había algo raro. Y yo las he determinado como de ahí. Bajo micrófono algo lejos. Y bajo micrófono algo cerca. Porque más o menos me sonaba a eso. Pero bueno. Sí que me di cuenta de que había algún problema de fase. Y puse el auto align. Y efectivamente había uno que estaba totalmente cancelado. Y vamos a ver cómo tenemos distribuidos los canales en la mesa. Porque como veis. Los 24 canales se han terminado convirtiendo en 41 canales. Porque lo he ido separando. Todo por coros. Por voz principal. Por arreglos y demás. Aunque lo he dejado todo bastante junto. Por ejemplo guitarras. Pues vemos aquí. Todas las que he visto que estaban como duplicadas para L y R. Pues las he trabajado así. Estas también. Entonces veis toda esta información. La he aglutinado bastante. Luego por ejemplo había aquí un plato de efecto. Que es este plato de aquí. Que parece una subida de platos. Normal subida de platos. Pero con algún tipo de faser. O algún tipo de flanger. Y tiene ese sonido que está bastante chulo. Entonces bueno. Como vemos. Tenemos un montón de pistas. Y las he repartido en 20 canales de la mesa. Y los coros están aparte. Los coros están directamente a una pista del DAO. Ahora que le he puesto. Bueno. Aquí tenemos el plugin que he utilizado. Vamos a ver. Aquí arriba lo tengo. Aquí tenemos los coros. Que directamente tengo el plugin este de Clear All Algy. Que a mí me gusta mucho. Y tenemos aquí pues. Bueno. Simplemente un poquito de reverb. Y un poquito de apertura estéreo. Y ya está. No tiene mayor misterio. Y bueno. Voy a enseñaros a nivel de canales. Como lo tenemos todo repartido. Tenemos bombo. Tenemos caja. Tenemos overhead L y R. Que ahí. Además de overhead. Tenemos los toms también. Tenemos más información. Tenemos el extra drum. Que es lo que os he enseñado. De la caja extra que tenemos y tal. Tenemos bajo de I. Tenemos bajo micro. Lejos. Que he determinado yo como bajo micro lejos. Tenemos otro bajo micro. Otro micrófono para el bajo. Tenemos piano L y R. Vale. Son dos micrófonos. ¿Cómo dos micrófonos? Y el piano se conecta directamente con dos cables. Pues no. Los pianos clásicos y los pianos de cola no se conectan con un. Porque cuando le das a la tecla le da una cuerda. Y esa cuerda está afinada en la nota que coincide con la tecla. Entonces es un instrumento acústico en el que tienes que poner micrófonos. Pues bueno. Aquí tenemos un micrófono L y R. Luego tenemos extra piano. Vale. Que lo tenemos en un canal. Luego tenemos guitarra L y guitarra R. Tenemos dos guitarras independientes. Que están llevadas a L y R. Creo que hay otros. A ver. ¿Qué es lo que tenemos enviado a guitarra L y R? Tenemos este, este. Vale. Pues todas estas las tengo separadas. Vale. Las tengo totalmente separadas. Esta L y esta R. Las tengo aquí. Guitarra L y R. Luego tenemos arreglos L y arreglos R. Vale. Es una puta vez se me ha quedado aquí en medio. Y justo la guitarra de arreglos. Pero bueno. Creo que se puede trabajar. Y también es... Vamos a hacer pruebecillas. Tampoco va a ir esto a ningún sitio. Esta mezcla. Pero bueno. Y después de la guitarra de arreglo tenemos este canal. Que lo tengo inútil. Aquí también tengo otro inútil. Estos canales no es que no funcionen. Este en concreto es que tengo un micrófono por ahí. Que a veces grabo cositas. Y lo tengo pasado directamente. Bueno. Pues por evitar. Y este sí que está para revisar. Y estos dos. Pues igual. Tengo otras cosas conectadas. Que puedo conectar directamente a la mesa. Y ya suenan. Bueno. Pues tenemos aquí voz principal. Tenemos una segunda voz. ¿Vale? Que hace exactamente lo mismo que la voz principal. Sirve como refuerzo. Para dar ese sonido característico. De los 70. De los 80. Luego tenemos la reverb. Que es esta de aquí. Es una TZ Electronics. Tenemos una reverb. Pues que esta la utilizo para voces. Luego tenemos otro efecto. Que esto directamente es un delay. Que tengo aquí. Esto sí que lo he puesto con plugin. Que está aquí. Veis. Este es el delay. Y lo que hace es un ping pong. Está súper rápido. Tiene muy pocas repeticiones. Bueno. Sí que tiene bastantes repeticiones al final. En principio suelo poner pocas. Pero en este caso he puesto más. Está con el wet a tope. Es decir. Que tiene toda la mezcla 100%. Y lo que hace es que mueve L y R. Y lo que hace es como un efecto. Que genera un efecto estéreo. Que está muy chulo. Y este solo depende de la segunda voz. De la segunda pista de voz. Entonces esta será para darle un poco de efecto. Y esta para un poquito más de efecto de apertura. Y finalmente tenemos la reverb de la batería. ¿Cómo es que tengo en canales mono una reverb? Tanto de la voz principal como el efecto estéreo de delay. Bueno. Pues estos son truquitos. Que yo. La señal es mono. Y entonces yo tengo un grupo mono. Al que estoy enviando esa señal. Y esa señal se envía a un grupo estéreo. Que es al que va. Está aquí. Entonces yo controlo con un fader. Con un canal mono. Pero en realidad está sonando en estéreo. Vale. Y finalmente tenemos aquí compresión. Tenemos tipo LA2A. Vale. Y este lo que hace es comprimir. Aquí lo que tengo es como una especie de supercadena de procesamiento. En la que llegamos primero al compresor. Podemos trabajar un poquito de compresión. Está en modo compresor. Vale. Tenemos modo compresor y modo limitador. Este compresor en concreto. Cuando lo pones en modo limitador. Lo que hace es comprimir más. No es un limitador como los que estamos acostumbrados. Como un L2. Vale. Es mucho más suave. Es como más un compresor con el ratio más bestia. Entonces bueno. La señal llega aquí. Después se me va a este ecualizador. Que es bastante quirúrgico. Vamos a poder hacer cosas bastante quirúrgicas. También es bastante colorativo. Ahora mismo lo tenemos en bypass. Después de aquí. Volvemos al otro compresor. En el que esta vez sí que trabajamos en modo limitación. Para que tenga una compresión un poquito más heavy. Y después de aquí nos vamos otra vez al ecualizador. Y aquí sí que es como el punto final. Además este cacharete tiene también un gain reduction. Que es como un compresor o un limitador. Que también nos va a controlar ese exceso que se nos pueda pasar. Luego tenemos aquí este clon de 1176. Que está procesado en la segunda voz. Podríamos haberlo puesto en la caja. Pero es que la batería ya está muy bien procesada. Y no hace falta mucha más historia. Nada más. Eso es todo lo que tengo a nivel de cacharretes. Y lo que vamos a utilizar. Bueno. La reverde de la batería es esa de ahí. Esa Yamaha SPX 1000. Vale. Ya os digo que vamos a trabajar así un poquito rápido. ¿Cómo empezaríamos? Pues podríamos empezar perfectamente por la voz. Podríamos empezar. Esto al final es una cuestión de gustos. No es mejor empezar por la voz. Que empezar por la batería. Esto es algo que depende de vosotros. Y no va a suponer un mejor trabajo empezar con una cosa o con otra. Al final depende de cada uno. Yo muchas veces empiezo con la voz. Vamos en este caso a empezar con la voz por ejemplo. Vamos en este caso. Como veis, comprimiendo muy poquito. Vamos a seguir la cadena. Just killed a man Put a gun against his head Pulled my trigger Now he's dead Mama Life had just begun But now I've gone and thrown it all away Mama Didn't mean to make you cry If I'm not back again If I'm not back again If I'm not back again This time tomorrow Carry on Carry on Carry on Just killed a man Put a gun against his head Pulled my trigger Now he's dead Mama Mama Life had just begun Life had just begun Life had just begun But now I've gone and thrown it all away Bueno, tenemos un poquito trabajado Luego veremos con relación a la mezcla Porque ahora mismo estamos ecualizando una voz Sin tener en cuenta el resto Bueno, yo sí que lo tengo en cuenta Pero en principio no estamos escuchando nada más Vale, pues vamos ahora con la batería, por ejemplo Que es justo donde entra El conversor nos está diciendo que estamos llegando con mucha energía Entonces podemos bajar un poquito de aquí, por ejemplo Un poquito de aquí Mama Just killed a man And thrown it all away Mama Didn't mean to make you cry If I'm not back again This time tomorrow Carry on Carry on Vale, por ahí podría funcionar bastante bien Y vamos con la batería Vamos a ir montando Vamos a ver qué podemos hacer con ese bombo Vale, un poquito de cuerpo Le he quitado un poquito de Sence shivers down my spine Bodies aching all the time Goodbye everybody I've got to go Gotta leave you all behind And face the A ver esos toms Vamos a ver si Aunque suena muy bien En realidad no haría falta tocar nada Pero bueno Podéis ver sonar un poquito acartonado Pero sí que es verdad que están muy trabajados En realidad tal cual están perfectos Tenemos tres pistas de bajo Vamos a saturar, por ejemplo Esta última que tenemos aquí Vamos a ver qué tal sonaría Oh, bestia, bestia Para qué saturas el bajo Ay, madre mía Se va a romper todo No Va a ser como un extra Que le vamos a poder dar Al nivel de definición Vamos a ver Vamos a ver Qué tenemos por aquí más ¡Gracias! ¡Gracias! Podíamos ecualizar ese piano Pero es que yo lo veo perfecto Vamos Tocarlo yo creo que es un poco un crimen Vale, vamos en este punto A trabajar un poquito De efectos de voz A ver cómo lo integramos Mama Just killed a man Put a gun against his head Pulled my trigger Now he's dead Mama Life had just begun But now I've gone and thrown it all away Mama Como veis estoy comprimiendo muchísimo esta voz Pero es una voz de efecto Que va a estar más secundaria Y no va a ser para nada algo principal Entonces ahí yo puedo arriesgar Puedo comprimir a casco porro Y no tengo ningún tipo de temor Mama Just killed a man Put a gun against his head Pulled my trigger Now he's dead Mama Life had just begun Para esta parte, por ejemplo, veo que queda perfecto así Pero igual luego veo mejor que tenga más el efecto de la segunda voz Entonces todo esto va a tener que trabajarse a tiempo real En aquellos tiempos, cuando tú hacías una mezcla No era como ahora, que más o menos vas trabajando todo y luego exportas y ya está Antes lo que se hacía es que cuando exportabas Tenías que tener anotadas un montón de cosas Tipo, aquí cambiar la ecualización Aquí subir un poco el volumen Aquí bajar esto Aquí subir lo otro Entonces todo eso es Prácticamente tendríamos que aprendernos la canción de arriba a abajo Para luego en la mezcla final, en el master Exportar todos los cambios a tiempo real Hacerlos todos los cambios a tiempo real O hacer mezclas Hacer bounce De las secciones Por ejemplo, coger la voz Y hacer como si estuviéramos escribiendo A día de hoy Que podemos escribir Los faders O todos los procesamientos Pues todo eso lo que haríamos es grabarlo A tiempo real Solo una sección Luego otra sección Luego la otra Y luego todo junto Entonces, bueno Es un trabajo muy diferente A como lo hacemos ahora Y mirad que efecto más chulo Cuando abro el efecto estéreo Este que os he dicho antes Espectacular Es espectacular Un efecto que suena muy guay Y que suena muy al rollo Y falta la reverb de la batería Vamos a ver cómo jugamos con ella Bueno, la he mojado un poquito Pero no hace falta tampoco más Vale, pues vamos a seguir Con las guitarras Que entran ahora Vamos a ver estos momentos de piano Que hay por aquí Vale, es este de aquí ¡Gracias por ver el video! Vale, vamos con los efectos Vamos con los arreglos Vale, aquí suena bien Claro, luego la guitarra de arreglos Hay punto que suena un poco estridente Aquí, por ejemplo, suena bastante estridente Puede ser que tengamos una cancelación Yo he tomado como guitarras Yo he tomado como guitarras Todo guitarras independientes Igual hay alguna que está duplicada Porque me ha pasado con alguna pista Y es la misma pista Pero con cierto desfase Y es como que ahí hay un... A ver, no, parecen todo guitarras diferentes Bueno, pues como veis ahí suena como muy chirriante Ahí lo que podría hacer es anotar Que en el minuto tal o en la parte tal Tengo que restar Porque normalmente no tenían tantos canales como quisieran Entonces, bueno, pues tenían que ir trabajando a tiempo real con los canales que tenían Vale, pues, bueno, eso lo haré luego Y si no, bueno, también es que ya sabéis que esto es una pruebecilla Estamos aquí jugando un poquito Y vamos a seguir, por ejemplo, con esta parte de aquí Bueno, yo creo que ya podemos empezar a hacer un poco de trabajo de mezcla Así que vamos a empezar a poner la canción desde arriba Que ahora es cuando me van a crujir los derechos de autor Y... Vamos allá ¡Empezamos! Claro, me falta la pista de coros Que como os he dicho, la tengo No he hecho nada de compresión ni nada Como os he dicho, he puesto ese plugin He enviado todas las voces y las he arreglado un poquito A nivel de paneo He movido una izquierda, derecha y tal Y ya está Así que ahora es buscar un poco el equilibrio Is this the real life Is this just fantasy Caught in a landslide No escape from reality No escape from reality Open your eyes Look up to the skies Look up to the skies and see I'm just a poor boy I need no strength to feel Because I'm easy come, easy go Little high, little low Anywhere the wind blows Doesn't really matter Doesn't really matter To me Mama Just killed a man Put a gun against his head Pulled my trigger Now he's dead Mama Life It just begun But now I've gone and thrown it all away Mama Didn't mean to make you cry If I'm not back again This time tomorrow Carry on, carry on Because nothing really matters Too late My time has come Sent shivers down my spine Bodies aching all the time Goodbye, everybody I've got to go Gotta leave you all behind And face the truth Mama I don't wanna die I sometimes wish I'd never been fooled at all I sometimes wish I'd never been fooled at all I ask myself This can't tell you The way I am I am so 21 I long ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!